La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina La Virgen se está alabando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando Va caminando solita No lleva más compañía Que al niño de la manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando La Virgen va caminando Va caminando solita No lleva más compañía Que al niño de la manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Esta noche buena convivamos en familia Y disfrutemos de una velada inolvidable ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!